¿Sabes que sí y qué no hacer para proteger tu información personal y financiera? Un tema tan importante para ti merece ser explicado. Por eso, te invitamos a participar en nuestra charla virtual sobre protección de la información el próximo miércoles 23 de septiembre a las 4 de la tarde. Contaremos con la participación de José Alberto Montoya, gerente de gobierno y estrategia de seguridad corporativa de Bancolombia. Podrás acceder desde cualquier dispositivo y de forma gratuita ingresando a nuestro canal de YouTube. Saber decir sí y no para tomar decisiones que ayuden a tu bienestar es hacer uso responsable de tu dinero y tu banco. Grupo Bancolombia